Cambiamos ahora de tema, saben ustedes que un tribunal de Córdoba condenó a prisión a un policía por haber asesinado a seis militantes políticos durante la última dictadura. Esto ocurrió exactamente en el año 1976 y ahora vamos a compartir información sobre el curso de los distintos juicios que por derechos o violaciones a los derechos de lesa humanidad se sustancian en todo el país. Entierros clandestinos La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia denunció el hallazgo de un lugar que habría funcionado como fosa común en las afueras de Viedma. En la zona fueron encontrados restos óseos de al menos tres personas. Investigan si pertenecen a víctimas del terrorismo de Estado. 37 años de la noche del apagón. El 25 de julio se realizará una marcha desde Calilegua hasta Libertador, bajo la consigna que digan dónde están los desaparecidos y por el permanente recuerdo de las madres y padres del ingenio Ledesma. Justicia El juez federal Santiago Inchauti procesó a más de 20 exintegrantes de la Armada imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 124 víctimas. Represores prófugos El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece recompensas de 100.000 pesos a quienes brinden datos sobre personas acusadas por delitos de lesa humanidad. El teléfono para aportar esta información es el 5.300 4020. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos